Ante la falta de producción en altos hornos de México, obreros realizan trabajos de limpieza y también de mantenimiento para evitar que los equipos, los fierros se oxiden. Esto lo informó el vocero de la sección 147, Carlos Garza. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes Juan Amón y buenas tardes a nuestro llamado auditorio. Carlos Garza, vocero de la sección 147 del Sindicato Democrático, pues mencionó que ante la falta de producción ahí en altos hornos, pues los obreros están realizando trabajos de mantenimiento y limpieza, dijo están lubricando, están moviendo equipos, bandas, cribas, etcétera, pues para que no se arruinen, para que no se echen a perder los diferentes componentes, los diferentes mecanismos ahí, pues de las líneas de producción, reitero que se están realizando pues estas labores de mantenimiento y limpieza en las diferentes áreas de ambas plantas. Reiteró el vocero que pues tanto en la planta 1 como en la planta 2 están trabajando en la totalidad de los obreros en estas labores de mantenimiento, en labores de limpieza. Dijo que por ejemplo pues en la planta 1, donde están los arremiados de la sección 147, son alrededor de 3.500 trabajadores y son otros 2.500 obreros en la planta 2, correspondiente a la sección 288 del Sindicato Democrático. Reiteró que dado que sigue la suspensión de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad a la cirúrgica, pues no hay producción en lo absoluto, por lo cual pues ahorita actualmente no se contemplan la entrega de bonos de producción. Y pues también la pregunta expresa mencionó que aún no saben, aún no tienen información respecto a cuándo se estaría reanudando el suministro de energía eléctrica en ambas plantas. Gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno Silvia, tú ayer me hacías la pregunta esa, bueno, y la producción está en ceros, ¿qué están haciendo los trabajadores, los obreros de las dos plantas cirúrgicas? Y ahí está la respuesta, están realizando labores de limpieza y también mantenimiento a los equipos de la empresa Cerera. Oye, sí, platicamos de eso, ¿verdad? Ayer, de que posiblemente estaban realizando esos procesos de mantenimiento y bueno, pues el día de hoy ya te lo confirmaron. Exacto Silvia, y bueno, son, fíjate, 3.500 obreros los que actualmente no están produciendo, sino pues como decíamos, labores de mantenimiento y limpieza. Esto en la planta 1, creo que en la cirúrgica 2, son alrededor de 2.500, es decir, son 6.000 obreros que se están viendo afectados con este paro. Y pues, ¿qué hablar de la empresa? La empresa es también bastante afectada, cero producción. Todavía no se tiene noticias de cuándo se va a reactivar las operaciones en ambas plantas de AMSA, porque bueno, siguen sin la luz suficiente para operar de manera normal. Recordemos que tienen su sistema propio de energía eléctrica, pero pues no es suficiente para poner a trabajar todos los equipos. ¿Y no tienen pedidos pendientes, Juan Ramón? Seguramente sí, Silvia, pero pues ¿qué hacen? Ya el noveno día de que nosotros de México no cuentan con el servicio total de energía eléctrica.